Oral-B presenta el cepillo Pro 6000 como uno de los cepillos premium de Oral-B. Cuenta con 6 funciones, además de conectividad Bluetooth. Cepillo Pro 6000 de Oral-B para una limpieza superior. Se conecta a tu smartphone para realizar un seguimiento del cepillado y te ofrece observaciones y entretenimiento a tiempo real para personalizar tu rutina diaria. El cepillo Pro 6000 cuenta con muchas otras funciones para lograr unos resultados superiores. Limpieza diaria y sensor triple de presión. Modo cuidado de las encías. Modo sensible. Modo blanqueante. Función Smart Guide Inalámbrica. Modo limpieza profunda. El modo limpieza profunda te ayuda a cepillarte durante más tiempo para una limpieza más profunda y completa. La función Smart Guide Inalámbrica te orienta durante el cepillado y te ofrece observaciones a tiempo real para lograr un mejor control dental. El sensor triple de presión reduce automáticamente la velocidad del cepillado para evitar un cepillado agresivo. Y el movimiento 3D único de Oral-B de pulsación, oscilación y rotación ofrece una limpieza profunda diente a diente. El cepillo Pro 6000 elimina hasta un 100% más de placa. Compatible con toda nuestra gama de cabezales de recambio. Oral-B. La marca número uno más usada y recomendada por dentistas en España. Es oficial. Cada vez más personas abandonan su cepillo de dientes manual y eligen el cepillado suave y profundo de los cepillos eléctricos de Oral-B. Gracias a la tecnología más innovadora, es posible eliminar hasta dos veces más placa que con un cepillo de dientes manual normal. Aquí, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Oral-B, cerca de Frankfurt, los expertos aprovechan los 20 años de experiencia en el desarrollo del cepillo de dientes eléctrico para ponérselo muy fácil al usuario. Los cepillos eléctricos limpian los dientes con más movimientos de cepillado de lo que sería posible con la mano. El modelo que tenemos aquí contiene la llamada tecnología de limpieza en 3D, que libera la placa del diente mediante pulsaciones y luego la arrastra. Los expertos dentales de Oral-B siempre trabajan estrechamente con los consumidores para mejorar continuamente los productos. Cepillarse con un cepillo manual con movimientos horizontales puede dañar los dientes y las encías. Los cepillos eléctricos, con sus muchos beneficios añadidos, contribuyen a evitar esto. La luz roja del control de presión indica que el cepillado es demasiado fuerte y de proseguir detiene las pulsaciones. Los expertos dentales de Oral-B investigan continuamente los mangos y cabezales de los cepillos eléctricos ya que juegan un papel crucial en la limpieza dental. Un cabezal de cepillo tiene hasta 2.500 filamentos, cuyos bordes redondos limpian los dientes con suavidad y eficiencia. Los constantes controles de calidad son garantía de que pueda depositar su confianza en un cepillo de dientes eléctrico Oral-B. Hay muchas razones para jubilar el viejo cepillo de dientes manual y utilizar un cepillo de dientes eléctrico de Oral-B. Con una amplia variedad de diferentes modelos, todo el mundo puede encontrar el producto adaptado a sus necesidades bucales personales. Pásese de lo manual a lo recargable, ahora con Oral-B. Philips te descubre una experiencia única con su tecnología sónica. 31.000 movimientos por minuto que limpian e impulsan el agua entre tus dientes llegando a las zonas más difíciles. Esta doble acción permite eliminar la placa suavemente para unas encías más sanas. Sentirás como si te cepillaras los dientes por primera vez. Philips. Sonrisa sana e inigualable. Innovation and You. Philips. Sonrisa sana e inigualable. Sonrisa sana e inigualable. Oral-B presenta el cepillo Trison 4000. Cuenta con cuatro funciones para lograr mejores resultados. Limpieza diaria y sensor visual de presión. Modo cuidado gingival. Modo sensible. Modo blanqueante. El modo blanqueante pule suavemente para eliminar las manchas superficiales. El modo sensible trabaja a menor velocidad para limpiar suavemente los dientes y las encías. El sensor visual de presión reduce automáticamente la velocidad del cepillo para evitar un cepillado agresivo. Y gracias al movimiento 3D único de Oral-B, las pulsaciones y los desplazamientos hacia adelante y hacia detrás ofrecen una limpieza profunda de triple acción. El cepillo Trison 4000 limpia en profundidad los dientes para eliminar hasta un 100% más de placa. Compatible con toda nuestra gama de cabezales de recambio. Oral-B, la marca número uno más usada y recomendada por dentistas en España.